El Instituto Municipal de Deportes de Santander ofertará este año 14 actividades diferentes dentro del programa Primavera Activa, que incluye cursos mensuales y trimestrales, actividades de fin de semana y propuestas de aventura a lo largo de los meses de abril, mayo y junio. Dirigida principalmente a niños y jóvenes de 6 a 16 años, Primavera Activa tiene el objetivo de ofrecer a los más pequeños la oportunidad de tomar contacto con diferentes deportes y convivir con otros niños realizando actividades lúdicas y participativas. Además, ofrece también propuestas para familias y público en general. Entre las novedades de esta edición destacan las nuevas actividades en inglés dentro de los campus mini-multideporte. Se pondrá en marcha un curso de baile moderno y se introducirán nuevas actividades de aventura con una jornada de espeleopaseo y otra de vía ferrata. El programa Primavera Activa, que se puso en marcha ofertando numerosos campus para facilitar la conciliación durante las vacaciones de la Semana de Pascua, ofertará esta primavera varios cursos de patinaje en línea, hípica, tiro con arco y baile moderno. Por lo que respecta a las actividades de aventura, se ofertarán tres diferentes, dirigidas a grupos, familias y público en general. Para participar en ellas hay que tener al menos 10 años. La primera actividad, programada para el 16 de abril, será un espeleopaseo en Ramales de la Victoria, para conocer varias cavidades del Alto Asón. Las inscripciones pueden realizarse ya en las oficinas de las escuelas municipales del IMD de lunes a jueves en horario de 9 a 14 y de 18 a 20 horas y los viernes de 8 a 15. Para obtener más información se puede contactar también con el teléfono 942-203-176 o acceder a la página web www.santanderdeportes.com.